Percorría Percorría nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen otros se van Igual que Alicia es en ciudad El valor para marcharse el miedo a llegar Llueve en el canal La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar Empezar La frontera La frontera Entre siempre Ojo Mar Llueve en el canal La corriente La corriente enseña La corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya Dejarse llevar Dejarse llevar Suena demasiado bien Jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar Empezar 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 Enpezar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!